Es imposible hablar mal de... Bueno, es muy difícil decir eso, ¿eh? Es imposible hablar mal de... Es imposible hablar mal de... Es imposible hablar mal de... Uh, sí, idiota. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal... Es imposible hablar mal de... Jure que era un weonado que no sabe hablar pero yo tampoco Weon, intenten decir Es imposible hablar mal No se puede decir, no se puede Es imposible, es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Inténtalo, inténtalo Duvo focho, pero que focho no puede jugar en Brasil Yo no quiero jugar en el último Quiero subir punto en Brasil Es imposible hablar mal de Arturo 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 Es imposible hablar mal del Matias Es imposible hablar mal de focho Es imposible hablar mal de Arturo ¿Qué querés que haga, segundón pelotudo de mierda Cuatro años en Chile como un pelotudo Jugando temporadas para salir segundos siempre ¿Qué me querés decir a mi la puta? Que el reconto es re pa' el hijo de puta Simplemente no te renovaron un puto contrato Por un choto de mierda forro que sos Me tiró la del segundón fuerte Ey, quería decir que la jugaste súper bien nomás Ese clip es muy bueno La remate muy bien ahí Ey, Grafo tiene un talento para putear Es increíble Es increíble Lo bueno que es para putear Putea demasiado bien Poso medio Ya había piqueado el medio Y le pedí a mida ahora Me banearon leesín Conche tu madre que juego Conche tu madre Talía me da nefasti A ver, voy a buscar la build Talía, juganla, creo que no está tan bueno No está tan bueno, bueno, buen viaje Vamos pasando por el peaje Y eso que no traje de un cuarto de las rimas que te traje Bueno, es imposible hablar mal de altura Inténdalo Es imposible hablar mal de altura Nooo, la primera Nashi A ver de no Te salió de pura cuenta A ver A ver de no Pero el rabio No, este buen es de puter Es imposible hablar mal de altura Es imposible hablar mal de Arturo 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 Bué, tiró El coach tiró Es imposible hablar mal de Arturo Sí, es imposible El mejor equipo De Latinoamérica No, la verdad es que no hay Es imposible hablar mal de Arturo Bué, fuera huevo Es imposible hablar mal de Arturo 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 Ah, está bien entonces Sí, bueno Cono sin pareja La paja nunca se deja Agarrar toda la jungla Este conchetumare Uh, saqué dos cositos de esto Que por más que han dejado Oh, tengo tres Dark Harvest Nivel uno Ay, pa Ay, conchetumadre Corre, corre, William Corre, William Corre por tu vida, William Hoy tengo cuatro Dark Harvest Nooo Conchetumadre No podía ser tan bueno Perdí el juego solo Ahora Ah, es imposible hablar mal de Arturo No, ganamos el juego ¿Qué hueá? No paran de matarse ¿Qué? Te veo casar ¿Qué es esta shit, man? Ocho kill Uy, tengo tres Dark Harvest Nivel dos Bueno, no puedo creerlo Soy un nazi, man Por eso yo no tengo que jugar jungla Yo voy y dejo la cagada No me cabe una Uh, otra Otra Dark Harvest acá Es imposible Ay ¿Quién dijo que yo jugaba mal jungla? ¿Qué pasa, conchetumadre? Saca el Blue nomás Sácalo, saca Saca el Blue pero te mato Culeadito Nooo Por conchetumadre La costa Sale, vaya Conchetumadre No tengo nada más Mi rey, pégale Oh my god No, te puedo creer La, la, la La, de Buah Buah Raki rata Yo soy el tío rata Soy demasiado rata Eso me paso Ay, mi negrita Uy, la que falle ahí Mi rey Uy, saqué igual eso Saqué igual el Dark Harvest Ay, lo que estoy pegando Lo que estoy pegando Lo que estoy Lo que estoy Lo que estoy pegando Mira, el Aeri Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Aeri Dark Harvest Nooo Conchetumadre Buah Wee On Ay, saqué a los dos Dark Harvest Ahí, está Next Level Uy, está en todo Relovo acá Sale a ser la envolvente Uy, se monta Re tilde A ver Eh, cagón Tengo uno de vida Pero voy a ir igual Porque Latam Plays Con ustedes Sean bienvenidos Al nuevo video Es lo que juego de jungla Estoy impactado Con mi nivel A mi Ponla Uy, el Echo Está al nivel Cuatro Si quiere matar Ese Si quiere matar Si quiere matar Que vida Que hace ese huevo Está muy tilteado Que hizo Caralio ¿A dónde va La coste ¿A dónde va Mi rey Vuelva para acá No más Se lo robé Está re tildeado Mi rey Ay, mi rey No se me tilde No más Por favor Se lo robé Sin querer A ver Coco What the fuck Are you doing Me dijo Stevie Irwin Que está Haciendo problemas Por acá Sale Vaya Conchito madre Stevie Irwin A su rescate Si viene Swap Ey, yo fuera de la joda Soy re bueno En jungla Bueno, bueno, bueno Buen viaje Vamos pasando Por el peaje Bueno, con los campeones Que sé jugar Onda con Eco Lee Sin Soy muy bueno A jungla Siempre le gano A jungla Bueno, el otro día Le gané a rank 1 De Brasil Y un coreano Y se pija Con Eco Pero pija Contra Lee Sin No, eso nomás Se falla todo Nomás Que quiero chuntar algo Opa No Pero la Hanna Troleo Uy, sigo farmeando Dark Harvest Uy, no paro de farmear Dark Harvest 18 Creo que es la vez Que más he tenido En mi vida A ver, lo deleteo Con esta Q